Mi Morena Mi Morena Si su piel miras cuando ella me mira Yo me desespero Y es que hay en sus ojos Un mirar de acuerdo Mi Morena Si que sabe besar Mi Morena Si que me quiere a ti Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Pero que me pone la linda Oye, mira, te busco y dan una respuesta Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Quiero decirte al oído Cosas lindas que tú pido Me flechó En el corazón Morena Ven, ven, mi fiesta Oye, si supieras tu mamá En el corazón tengo las flechas Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Oye, te busco así mamá Yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Morena, Morena linda Morena, Morena Morena linda Ven pa'ca Pero que me gusta Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a la fiesta Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Ahí se presentó El negrito ayer que llama Culebra Música ¡De la mañana! ¡Oh! ¡Sabarán, tin, dan, dan, dan! ¡Sabarán, tin, dan, dan! ¡Sabarán, tin, dan, dan! Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Morena linda, Morena linda Morena linda Mírale lo más bello que es sobre la tierra Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Y al que diga que no es así Seguramente a mí Me hace una ofensa Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta No, 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 tabagosa Vamos a bajarnos para una fiesta Ven, ven Y al que diga que no Que se va a ir a dar la fiesta Ven Morena, Morena, Morena linda Ven, ven, mi fiesta Ven, ven, mi fiesta Tu cara que chupe, 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 chupe Vas a pensar, chupe, cha Ven, ven, Morena, ven, mi fiesta Pero no, 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 ahora vamos a gozar Con los tromones, también con la trompeta Ven, ven, Morena, ven, 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 ven Mira que ahora estaba tan fuerte Nadie en el medio, nadie, nadie se comprometa Ven, vaya Oh, se fue Ven, ven Se me libero para nada Ven, ven 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 Gracias.